Muy serio, muy bueno, gracias. A ver muchachos, este es un himno, digamos, para la gente que le ha visto el rock, un himno internacional. La hemos practicado, en especial para esta noche, espero que la cante con todas las fuerzas, para que se sientan un poquito más en su tierra. Esto es así, ¡sanitarios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!